¡Hola a todos! ¡Ya soy Cerso! ¡Y hoy vamos a ser granjeros! Así es chicos, estamos en un nuevo juego donde tenemos que ser granjeros y hacer un montón de cosas por lo que parece. Yo todavía no jugué nada porque quiero que descubramos juntos cómo se juega este juego y qué es lo que hay que hacer. Así que chicos, recuerden dejar muchos likes si todavía no están suscritos al canal. Suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video, que subo dos videos por día. Así que vamos a empezar. ¡Bienvenido a Vida de la Granja! ¡Plante a sus semillas de trigo en la porcelana de la tierra! Bueno, parece que no hablan muy bien español en este juego, pero vamos a hacerle caso. Yo calculo que el trigo debe ser el 1. ¡Oh! ¡Puedo plantar! ¡Es como Minecraft! ¡Es Minecraft 2.0! ¡Excelente! Ahora regala semillas usando su poder de riego. Esperá, voy a plantar todo primero. Ahí está todo. Agua. Podemos tirar agua, 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 agua. Podemos plantar... ¿Podemos tirar agua donde no hay semillos? Ah, pero se gasta, ¿no? ¡Ah, sí! Acá abajo se va gastado. Tenemos que poner agua. Perfecto. Una vez que se han desarrollado completamente la cosecha haciendo clic sin ningún elemento en la mano. Ok. No tenemos nada en la mano y hacemos clic. Clic, 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 clic. Listo. Y tenemos las plantitas. Usted vende cosechas en la papelera de venta. Solo sostenerlos en la mano y hacer clic en la papelera. Ok. Tenemos esto acá. Y los vendemos acá. Los vendemos, vendemos, vendemos. Usted está en su camino a convertirse en un agricultor exitoso. Utilice el botón de almacenamiento en el panel izquierdo para comprar más semillas. Me imagino que sea el lacu. Semillas de trigo, acá está. Zanahoria, pero es Minecraft esto. Crecimiento rápido. Todo esto es un decrecimiento rápido. Podemos comprar hasta cebolla. 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 Vamos a comprar cebolla. 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 Compramos todo cebolla. No sé. A ver. Vamos a plantar. Acá yo tenía agua. Así que ya que hay agua me imagino que podemos plantar ahí. ¿No? Ya tienen agua. ¿Y dónde agarró agua después? Bueno. Agua. Me imagino que el agua se agarrará de acá directamente del estanque. ¿Agua? ¡Sí! ¡Se llena ahí! ¡Se llena ahí! O sea que mientras que esperamos que crezca la cebolla, que supuestamente tiene crecimiento rápido, podemos ir regando todo. Me imagino, ¿no? No tengo más agua. No tengo más agua. A ver. ¿Qué podemos seguir comprando? Necesitas oro comprar más con Robux. ¿Cuánto sale? Baile de lluvia. 25 Robux. ¿Qué? Ah. Me imagino que se moja todo. ¿Probamos? Quiero probar. A ver. ¡Lluvia! ¡Cerso ha realizado una danza de la lluvia! ¡Se moja todo! Ok. Podemos entonces llenar todo de agua así. 100 Robux, 1000 de oro. ¿Compramos un poco más? 5000. Vamos a comprar 5000. Mejor vendido. Sí, si es el mejor vendido, por algo tiene que ser. Compramos ahí. Perfecto. ¿Qué más tenemos? El agua puede infinita. Ajá. H encantada para pescar encantado. VIP. Podemos comprar herramientas para pescar, para talar árboles. Ok. Un montón de cosas. ¿Y esto? Estos son cosas para decorar, huevos y para plantar. Tenemos 5000 de oro. Crecimiento, medio crecimiento, crecimiento muy lento. Crecimiento lento. Ok. Lo crecimiento rápido que más da es la cebolla. ¿Compramos calabazas? Vamos a comprar, aunque sea dos calabazas, tres, cuatro, ya que estamos, 1000. Y todo lo demás vamos a comprarlo en cebolla. Cebolla, 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 cebolla. Ah, pero puedo un montón de 42 cebollas. Me parece que me pasó un poquito. Oh, puedo desplantar esto. Vamos a desplantarlo. Vamos a plantar un, dos, tres, cuatro. Y vamos a plantar cinco o seis después. Ahora, acá vamos a plantar todas las cebollas que podamos. Cebolla, la cebollita su campeón, cebollita su campeón. La cebolla es la que planto yo hoy. La cebolla yo planto, la cebolla yo planto. Y lleno todo de cebolla. No tengo más cebollas. Ok, agua. ¿Tengo agua? Creo que tengo agua. A ver, agua, agua. ¡No tengo agua! ¡No tengo agua! Hay que ir a poner... ¡Ah, con chef corro! Ok, agua. Perfecto. ¿El tutorial ya terminó? Pero quiero saber cómo hacer otras cosas después. Ahí tenemos todo de agua. Vamos a comprar, como dije, las dos calabazas que iba a comprar. Perfecto. Calabaza, calabaza. Y puedo seguir comprando cebollitas. Cebollita, 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 cebollita. No sé cuánto me hace falta. Yo creo que con eso debería alcanzar. Vamos, cebolla, 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 cebolla. Vamos a hacer una sopa de cebollas hoy. Vamos a esperar a que crezca todo. Y mientras voy a ver qué más se puede hacer en este juego. Ok, si salimos de la granja. Hay setas, hongos, como quieran decirle. ¡Manzanas! Esta es manzana. No tengo más espacio. No tengo más espacio. Voy a tener que ir a vender. ¿Verdad? Puedo ir a seguir agarrando de estos. Agarro de estos. Ahí hay un caminito. Ahora vamos a ver qué hay en el camino. Hay como una seta abajo del árbol. Sí, pero no puedo agarrar. Crecí exactamente en el mismo lugar. Ok, vamos a tener que comprar entonces después un hacha o algo así. Para talar árboles. A ver qué nos dan los árboles. Yo creo que igual todo lo que tengo acá lo puedo vender. Aquí hay más agua que acá. No hay mucho más. Entonces vamos a ir a vender. Y vamos a ver si con todo lo que vendemos después podemos comprar un hacha o una caña o algo para pescar o tirar árboles. Ok, acá tenemos todo desplantado. Ya vendí lo que agarré afuera. Así que vamos a ver cuánto dinero nos da todo esto. 31 de oro nos da cada vez que vendemos. ¡18 sale! ¡18! O sea que nos da un montón. ¿Por qué teníamos cebollas con un cignito de coso? Se vendían más caras. No me di cuenta si se vendía más caro. Ok. Tenemos 6.486 de oro. Alimentador de trigo. ¿Podemos tener vacas y esas cosas? ¿Podemos tener animales? ¿Mi casa está vacía? Bueno, sí. Todavía no compré nada. Creo que podemos tener animales. Animales. Ah, tengo que... Ok. Vamos a abrir uno de estos, Sargento. Acá. Es importante mantener a los animales felices. Suministrar trigo en el valle y acariciarlos con regularidad. ¡Conejito! ¡Tengo conejito! ¡Dulce y dormilón! Su nombre es Pelusita y me alegra el corazón. Vamos a comprar trigo entonces. Vamos a comprar, no sé, unos 20 trigo. Yo creo que ese está bien. Y vamos a ir a darle de comer después al conejito. A ver qué pasa. ¡Acá está creciendo todo! Y yo creo que ya podemos ir a darle de comer al conejo. No sé qué pasa hoy que se me traba la lengua. Vamos. Vamos. Bien. Tenemos... ¡Uh! Tenemos de oro. ¿Y acá cómo pongo esto? Ok. Lo voy llenando así. ¿Y se llena el toque? ¡Ahí tenés, conejito! ¡Anda a comer! Creo que antes cuando toqué... A ver. ¿Los de plata cuánto dan? 19. ¿Y los de oro? 26. Depende de la calidad del cultivo, nos dan más dinero. Quiero ver esto cuando acá toque así. Dice, el nivel de hambre... ¿Los podemos acariciar? ¡Vení, Ameya! ¡Lo acariciamos! Ameya es acostumbrarse a su nuevo entorno. Rebautizar, paseo, recoger cerca, rebautizar. ¡No! Todo debe ser VIP. Paseo. VIP. Recoger. ¡No! 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 ¡Spawn! Ahí está. No lo quería recoger. Perdón, conejito. Ahí tenés. Ahí tenés una casita. Y vamos a seguir vendiendo y comprando cosas hasta que nos alcance todo para comprar todo el mundo. ¡Ahí crecieron las patatas! Compré patatas que eran súper caras para ver cuánto nos daban. Tengo alguna... Bien, varias de plata. Eso me gusta. Vamos a vender acá. Vamos a vender acá. Vamos a vender acá. Y vamos a vender acá. Ahora podemos comprar un hacha, por ejemplo. ¡Hacha! Ahora que usted ha comprado un hacha que puede cortar árboles básicos fuera de su parcela. Para alterar madera. Ok. Se puede vender, me imagino, la madera. ¿Y la pala? No me dijo nada de la pala. Ok. No sabemos. ¿Y la vara? Vaya a cualquier estanque o río y haga bla, bla, bla. Seguro para pescar pescaditos. A ver, quiero pescar un pescadito. ¿Puedo pescar acá? ¡Sí! Usted ha comenzado con el éxito de pesca. Como un hombre sabio dijo, una vez sea paciente y calma. Bueno, sí. A ver. Ahí. Yo supongo que ahí debería estar pescando, ¿no? ¿Vamos a pescar algo? ¿Vamos a pescar algo? ¡Oh! ¡Buena atrapada! Los peces pueden ser vendidos por dinero o sacrificados para el misterioso santuario anciano pesca. ¿Qué anciano pesca? ¿Qué hace el anciano pesca? Veinte de oro. No nos da tanto. Voy a ver si encuentro el santuario por ahí. Y... Pero debería dejar... Debería... Voy a hacer así. Voy a dejar ahí que estén creciendo los cultivos y me voy a ir a explorar a ver si encuentro otro al anciano. Estuve un ratito juntando. Tengo 125 de madera y tengo dinero suficiente para comprar una cerradera. Ya está. Lo compramos. ¿Dónde quedó? ¿Es eso allá? ¿Y qué hace el cerradero? ¿Tengo un hacha mejor? ¿Es eso? ¡Ah! ¡Puedo hacer cosas! ¡Puedo hacer cosas con madera! ¡No! ¿Y esto es que tengo un hacha nuevo? ¡Ah, no! Ok, ese mismo hacha. Ok, ahora puedo hacer cosas. Acá tenemos a Cati. ¿Qué haces con mi conejo? ¿Qué haces con mi conejo? ¿Eh? Justo te fuiste. ¿A dónde me fui? Miren, tengo pelo de chica. A ver. Entonces, vamos a juntar. Compré también estas frambuesas o frutillas, como le quieran decirle. Que se suponen... No, no son frambuesas, ¿verdad? Se le dicen de otra manera. ¡Fresas! ¡Fresas! Ahí está. Que no hace falta volver a plantarlas, pero nos da muy poquito dinero. Yo pensé que nos iba a dar más. Y como ven, estoy bastante, bastante pobre. Pero bueno. Vamos a ver qué hacen las recetas del cerradero. Lo podemos hacer de acá. Ay, no me acuerdo cuántas pedía. ¿Veinte eran? ¿Veinte creo? Serían cuatro árboles. ¿Veinte? Uno. Vamos a probar, ¿eh? No tengo ni idea. Dale. Dos árboles. Estos dos. Y vamos al cerradero. Y me di cuenta que arriba a la izquierda no se ve por la cámara. Hay un botón de teletransportarse acá. Sí, yo iba caminando. Yo iba caminando. Voy a clicar en ese botón y aparezco ya de una. Más fácil. Diecinueve. Veinte. A ver. Vamos a ver qué es esto, por favor. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ah, con diez era. Ok, ¿esto lo podemos hacer? No. ¿Esto? Sí. ¿Y ahora? Está saliendo humo. Está saliendo humo. No va a explotar, ¿no? ¿What? ¿Qué hay que esperar ahora? ¿Hay que esperar a que termine? No tengo idea, si les soy sinceros. Ay, no tengo ganas de plantar todo. ¿Saben qué? Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y listo. Baile de lluvia en el servidor. La danza de ira. La danza de ira dos cerzo. Y ahora vamos a comprar. Estas crecían bastante rápido, aunque hice crecimiento lento. ¿No? ¿No? O sandía. Vamos a comprar sandías. Oh, no tenía tanto dinero. Bueno, no importa. Vamos a comprar entonces semillas de cebola. Y vamos a plantar toda la cebola que podemos. Ahí vamos a... Ah, eran dos sandías nada más. Ok. Y vamos a plantar las cebolas acá. Bien, 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 bien. Dale, 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 dale. Listo, ya tenemos todo plantado. Y el acerradero sigue. ¡Ah, no! Ya está. ¿Qué me dio? Veinte maderas. ¿Y para qué sirven los tablones? No sé para qué sirven los tablones ahora. ¿Será que más adelante podemos comprar algo que use los tablones de madera? ¿Cómo qué puede ser? Las tierras sangrícolas... Oh, podemos agregar el coso, el lugar. Corral para animales grandes. Preserva de barril. ¡Ah, acá está! Las planks serían para esto. Para esto también serían las planks. Fabricante de aceite. Mejora de casa. Estatua de la excelencia. Ok. ¡Ah, esto necesita tablones! 300 tablones y 3.000 de oro. Es bastante, bastante caro. ¡Acá tenemos las sandías! 480 de oro. 440 de oro. Igual no estamos ganando nada de dinero. ¡Mi conejo! Ay, pensé que se había perdido. Pobrecito. Me dio lana. ¿Me dio lana? ¿Por cuánto se vende la lana? Casi 300 de oro por un pedacito de lana. Es genial. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Si quieren que sigan jugando a este juego, lo juguemos en directo. También pueden dejar muchos likes y dejarlo en los comentarios. Así que les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!